hola hola mis estrellitas bienvenidos a su canal Angie en brandos kitchen pues miren cómo está su día el día de hoy el día de hoy yo les voy a hacer unas gelatinas de mosaico los colores que va a llevar es limón va a llevar uva va a llevar blueberry va a llevar cherry y va a llevar manzana estas gelatinas son de agua aquí las instrucciones dice que llevan un litro de agua o cuatro tazas de agua lo que hago yo para que queden con un poco más de sabor y más más un poco más duras es que solamente le pongo solamente le pongo tres tazas de agua por cada sabor entonces como aquí voy a hacer dos de cada sabor voy a ponerle seis tazas de agua entonces vamos a empezar mis estrellitas miren aquí mi agua ya estuvo hirviendo y voy a poner dos tazas dos perdón dos paquetes de gelatina de limón entonces van a ser seis tazas de agua pero solamente le voy a poner cuatro calientes aquí las voy a medir en mi en mi taza medidora le voy a poner cuatro calientes y le voy a poner dos regulares dos aguas ok son cuatro cuatro miren ahí estuve moviendo y lo que voy a hacer es que voy a poner las otras dos tazas de agua fría ahora lo que voy a hacer es lo mismo con todas voy a poner dos paquetes porque estas gelatinas me las encargaron entonces dije bueno pues ya las voy a hacer de una vez hago mi video ok igual son dos sobres de gelatina gary y gary igual le voy a poner las cuatro tazas de agua caliente y las dos tazas de agua fría y el relleno y el relleno ahí le estoy poniendo mis dos tazas de agua mis cuatro tazas de agua caliente cuatro tazas y así hasta terminar todos mis sabores mis estrellitas estas gelatinas quedan muy ricas van a ser de mosaico y la base va a ser de queso filadelfia estas tienen que estar listas para mañana primeramente vivo para juntar una amiga que vino de chicago su hermana y dice que en su casa les gusta mucho mi gelatina aquí estoy agregando mis dos tazas de agua fría y ahí se van a quedar en ese molde porque tienen que cuajar para partirlas en cuadritos cortarlas en cuadritos y este estas gelatinas quedan muy ricas quedan muy ricas y los colores le dan mucha vista el azul le queda muy bonito yo le doy las gracias a todos los que me compran mis gelatinas me compran mis postres les doy las gracias a todos porque ven estos videos discúlpenme si a veces no subo videos diarios pero pues también trabajo y luego pues mi comida y diario cocino eh diario cocino pero a veces no tengo el tiempo para estar grabando yo sola y bueno pues ahora vamos a empezar nuestro conchero y 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 ya después vienen a clicar. 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 Ok, mis estrellitas, miren, pues ahí tengo tres tazas de leche hirviendo. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar mi gelatina de sabor chocolate. Y en la otra le voy a agregar mi gelatina de sabor vainilla. Y voy a empezar a mover, a mover, a mover, a mover, y aquí voy a poner la de pistacho. Y lo que voy a usar unos moldes de aluminio. Miren, mis estrellitas, ahí ya tengo mis moldes bien engrasados. Miren, enséñanselos Brandon. Y lo que voy a hacer es que voy a llenar mis gelatina de sabor chocolate. Esta queda muy rica. Miren mis estrellitas, ahí ya llené las de chocolate, ya llené las de pistache y llené de vainilla. Y ahorita voy a poner en otros moldes las de vainilla. Miren mis estrellitas, así es como quedan. Esta es de vainilla y tiene pasas. Y esta me la voy a comer yo ahorita. Y miren, así es como quedaron nuestras gelatinas. Tiene cherry, uva, blueberry y limón. Pues así es como quedan nuestras gelatinas mis estrellitas. Estas son de chocolate, también quedan muy ricas. Ahorita las voy a sacar de su molde. Les doy las gracias mis estrellitas por ver este video. Y no se olviden de seguir suscribiendo, de seguirle dando like. Y nos vemos en el próximo video mis estrellitas. Que Dios me los bendiga.